El concepto gallego, rascoso, chucuchu, que se le dio a la salsa colombiana hay que dejarlo de lado para entender y comprender cómo se dio todo este proceso musical a través de los años. Orquestas cubanas como la Sonora Batancera, como Casino de la Playa, le abrieron las puertas a las bandas aquí del país a que conformaran nuevos formatos orquestales. De ahí en adelante empezaron a grabar la música cubana y de ahí en adelante llegó la concepción de la salsa ayer más tarde. A mí quien de verdad me abrió bien los ojos de este asunto es una mujer nacida en el Valle del Caboca que se llama Rocío Cárdenas. Ella sacó un libro que se llama Música Caribeña, fundamentada en investigadores como Anual Chomsky y en personas como Argelio León, ha dicho que Colombia, como la gran nación latinoamericana, son hijos de la contradanza. Y de la contradanza surgen formas y ritmos que se encuentran a lo largo de nuestro continente, desde los Estados Unidos hasta la Argentina. Fundamentalmente como amante y apasionada por el género de la salsa. Es decir, yo viví la salsa, la oí, la bailé, luego tuve la oportunidad de interpretar un instrumento dentro de la salsa, luego de conformar, digamos, las primeras agrupaciones de mujeres de salsa, están formando parte de ese proceso en Colombia y ahora estoy en un proceso de reflexión sobre la mujer y la salsa. Después de existir 14 orquestas en carga aproximadamente del sexo femenino, solamente en la actualidad se sostiene en cuatro y no se escucha por ninguna parte exceptuando Canela, que es la que tiene un poco más de protagonismo. A nivel internacional, nosotras hemos tenido un trabajo un poco más de underground entre las batallas que se dio a nivel de Cañabraba y cuando se nos propuso grabar música fue no ceder el brazo respecto a entregar nuestra meta que era hacer salsa, no hacer chucuchuco ni hacer música tropical. Y así sucedió en otras áreas del Caribe. De esas se desarrolló mucho en Cuba y eso fue, eso influyó mucho la difusión, incluido la creación de la radio, el disco y llegaron músicas con sus ritmos de la isla que impregnaron mucho nuestros compositores, sobre todo en la costa caribe colombiana a partir de la década de 1910. Inclusive músicos como Emilito de Lima, Don Cura Saleño. No exista como respuesta un mensaje social frente a eso. La salsa, una de sus grandes causas para enrolarnos a clase media y a los sectores populares y marginales de América Latina, era justamente que era un lenguaje de resistencia y de rebeldía justa, planteado con sabrosura, no con resentimiento ni amargura. Pero planteado de una manera muy flanca y muy rica. Eso explica que existieran compositores tan fecundos como Titecurea Alonso. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!